Hola que tal amigos de Youtube, como estan? Soy MGSusRaa Este, a los que estan viendo esto, en primer lugar es un video sobre mi servidor en Hamachi, no? Es una cu... Hamachi, para los que no saben que es, a ver, es un programa que emula una red LAN, ok? Este, a ver, este programa no causa conflictos ni nada de eso, bien, bien Si quieren, este, si quieren saber lo que es Hamachi, justamente en medio de la pantalla, en este momento Les va a aparecer una etiqueta conectando a un video donde yo mismo explico lo que es Hamachi Y de donde se descarga ese pinche programa Ahora es una actualización diciendo que el nuevo servidor ya no solo es para Red Alert 2 Si no, también es para, este, Age of Imperials 2 Y, además, Red Alert 3, que es un juego alucinante Por si acaso, de aquí, de las 3 girls, mi favorita es Yuriko, la mejor Y, Race of Nations, que es como Age of Imperials, pero un poco más realista A ver, aparte de eso, les quería decir que, por favor, se unan a mi red porque Yo estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado O sea, solamente cuatro personas se han unido a mi red para jugar Red Alert Y esto es, que una, este, se unió porque yo estaba insistiendo, insistiendo A bueno, a huevo, ¿no? Este, para los que todavía no tienen ni idea, este, de cuál es mi red A ver, vamos a ver, ahorita la van a conocer Pero primero déjenme darle un formato para que más o menos ustedes vean como es A ver, en el mismo Hamachi le dan a unirse a Red y escriben así Es unidos, ra, dos, todo en minúsculas por si acaso Y el pass es uno, dos, tres, cuatro O sea, escriben unidos, ra, dos, como este, en el nombre de la, de la, este, de la, de la red Y en pass es uno, dos, tres, cuatro, ¿ok? No creo que sea muy difícil de memorizar A ver, bueno, güeyes, eso es todo Y recuerden Que, únanse a mi red, por favor Este, bueno, les habló su amigo M. Jesús Ra Y espero que estén bien Ah, y por si acaso Este, alguien me, para jugar El Red Alert 2 conmigo Tienen que tener la versión de You Revenge O si no, la versión de Red Alert 2 de Sire Porque esas son las dos versiones que tengo yo Y aparte, si alguien me quiere ayudar Por favor, necesito ayuda urgente Con química y trigonometría Si alguien sabe, se comunica conmigo, por favor, ¿ya? Gracias, eh, eso es todo